bueno vamos a empezar una partida el escenario va a ser 1936 y aunque cojamos la alemania de Hitler nuestro objetivo va a ser que retorne el kaiser vale dificultad regular porque este juego a diferencia de otros disparados no lo domino del todo bien o sea me conozco los conceptos básicos pero no soy un experto en europa ni el sal y siempre juego ya con toda máxima dificultad y en fin bueno que vamos a hacer lo primero pues lo primero vamos a seleccionar el enfoque aunque realmente habría que hacer primero algún otro pero bueno para que esto sea rápido el enfoque oponerse a hitler que va a dar lugar a una guerra civil entre los partidarios de hitler y los partidarios del kaiser y nada vamos a ver aquí no nos interesa nada aquí vamos a crear una agencia la el abger como se pronuncie que era la agencia de inteligencia del ejército alemán bueno aquí vamos a a primordial a dar importancia a a pues a la construcción digamos a la industria esto es de 37 no aquí vamos a cambiar la doctrina vamos por las tropas del kaiser van a ser tropas con fuego superior sin duda alguna y que más podemos ir haciendo por aquí lo estoy haciendo esto un poco de memoria de lo que recuerdo de haber jugado otras partidas diplomacia no podemos tocar nada de comercio momento vamos bien bueno vamos a construir fábricas militares sobre todo que es lo que más nos va a venir bien a día de ahora producción vamos a producir un montón de infantería así que más equipo de apoyo y artillería va a ser muy importante también vamos a crear alguna unidad motorizada y acorazada y es bueno y es que estoy dudando de si ir por bombarderos o si ir por apoyo cercano bueno caza no va a hacer falta en cualquiera de los dos casos los astilleros vamos a cancelar aquí cosillas que no estoy seguro de si cancelarlo o no bueno vamos a dejarlo y que se construya lo que está aquí pendiente y luego ya pensamos porque estoy dudando estoy dudando de si ir por la ruta de los submarinos o si ir por la ruta de los grandes buques bueno vamos a crear varias infanterías divisiones que se desplieguen en brandenburgo y más de lo mismo bueno aquí en hannover y de montaña no me interesa por el momento y de caballería tampoco y logística bueno momento todo bien no que falta falta un poco de caucho sobrato usted no bueno ahora veremos si sobra de verdad o no y equipo obsoleto en producción bueno da igual tampoco voy a prestarle mucha atención quiero que esto sea lo más dinámico posible no no va a ser lo mejor posible pero sí intento que sea lo más dinámico porque como nos ponemos a cada detalle el hobby se hace infinito porque tiene infinidad de detalles vamos a agrupar aquí vamos a coger a cualquiera venga esto ahora todo va a cambiar cuando estalle la guerra civil al frente no perdón aquí que estallará ya pronto en un mes dos meses venga vamos vamos vosotros aquí decisiones cancelar bono me fue una pena porque vamos a perder el bonificador de bono me fue que es buenísimo construir súper rápido pero bueno hay que echar a leer del poder y que más tenemos aquí no nos interesa ninguna de éstas así que nos interesaría ir nombrando aquí el gabinete pero de momento no podemos vamos a reclutar una gente en diez días bueno esto es súper novedad y le he estado prestando atención por encima un poquito pero bueno y me parece muy interesante la verdad vamos a mandar aquí a estudiar bueno bueno ya nos sobran astilleros que hagan submarino vale un agente vamos a reclutar voy a pausar un segundito los oficiales de la Wehrmacht de estaciones Hitler varios generales de la Wehrmacht han respaldado al famoso mariscal de campo August von Mackesen que se ha puesto en marcha que ha puesto en marcha un plan para derrocar a Hitler y desarticular el partido nacional alemán la brecha que separa al alto mando alemán es patente incluso en el exterior por lo que las potencias extranjeras han decidido no oponerse a la remilitarización para centrarse en la inestabilidad interna de Alemania el veterano mariscal de campo ha actuado con rapidez y ha establecido un gobierno provisional que se ha ganado muchos apoyos como oposición al gobierno nazi el golpe de estado militar ya es inminente bueno y empieza la guerra civil justo cuando íbamos a escoger a a un espía, vale esto es bueno pero este es malo o no creo que esta es buena y esta es buena también duro es que no le quitan información seductor, bueno en fin vamos a preocuparnos de ganar la guerra y luego nos preocupamos del otro a ver como es nuestra disposición de tropas bueno treinta y ocho demasiadas vamos a dárselo bueno vamos más ya vamos a separar este grupito ¿cuánto tengo que separar exactamente? bueno con separar esto y vamos a dárselo pues a otro cualquiera venga de ti mismo tampoco me importa lo que me importa es asegurar la línea de frente y luego por aquí no, como se hace perdón, por aquí ah ya la hemos leado ah ya la hemos leado tengo que borrar una bueno voy a borrar las dos y ya está vale quiero que por aquí en medio haga una ofensiva hasta aquí pero claro ahí para para eso va a ser importantísimo pues que haya separar a vale esto que se coloque separar a los a los carros los carros estos donde están vamos a ponerlo por separado porque son los responsables de abrir la brecha venga a James Guderian a ver si la pueden abrir desde aquí arriba y nada Alemania sumida en una guerra civil un repentino golpe de estado de la Wehrmacht liderado por el famado mariscal de campo August von Mackesen ha desencadenado una guerra civil en Alemania a primera hora de la mañana fascista, monárquico y democrata se han alzado contra sus antiguos compatriotas y las tropas del ejército destinadas en las fronteras se han retirado para ocuparse de la amenaza interna los fascistas liderados por Hitler han jurado destruir la nación antes que verla sucumbir ante los alemanes traidores ya no hay vuelta de hoja vamos a ver vamos a ver si si conseguimos estabilizar el frente no conseguimos no conseguimos penetrar por ahí pero bueno yo sigo teniendo confianza sigo teniendo confianza venga vamos 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 bien 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 aquí ya muchísimo mejor esto es la fuerza bruta un poco pero magnífico se me ha olvidado un detalle importantísimo que es toda la fuerza aérea que venga aquí venga eventos menores unirse venga y vamos a apoyar aquí vamos a apoyar aquí que estamos en total minoría venga vamos al lío vale ya parece que por aquí sí que estamos consiguiendo penetrar un poquito los carros donde están no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer vaya yo todo este tiempo perdido sin poner enfoque bueno el enfoque vamos a hacer ahora es de construir infraestructuras que desastre que más tengo alguna noticia así importante modificar el gobierno bueno podremos mejorar la economía de guerra esto es muy bueno esto es muy bueno coste de conversión de más que fábrica civil velocidad de construcción de fábrica militar si si vamos a cambiar a esto que es buenísimo o no tendría que haber cambiado esto incluso no eso ha sido un fallo grave también a ver si podemos rectificarlo eso ha sido un fallo bastante grave en fin por ahí con las prisas pero es que no quiero estar aquí media hora ahora quiero que sea una serie cortita dentro del cave porque si no con el hoy puedes estar aquí años bueno aquí se me está complicando este frente vale esto de que habla han acordado los límites de tamaño de los acorazados vale vamos a seguir investigando por aquí hay mil cosas para que estas vengas y va a ser importantísimo si queremos invadir yo creo que gran británia más adelante porque esa es otra vamos a escoger o lo voy a enseñar aquí un segundito bueno la ruta de que vuelva el kaiser por supuesto y luego la ruta de de revanchismo un poco de la primera guerra mundial que nos permite volver a formar las potencias centrales con suerte que se vuelva a formar austria-hungría asesinar a mussolini y que italia se vuelva a nuestro lado y bueno tendrá Cassius Belli contra francia y gran bretaña vamos a escoger esa ruta vamos a darte aquí bonus de esto vamos a darle bonus a todos a ver si así aceleramos un poquito la guerra y estaba haciendo algo creo que se me ha olvidado así la no pues no era esto la ingeniería que también es súper importante reclutar a gente yo creo que lo mejor que tenemos aquí es este no vamos a reclutar a Marie Lang donde la vamos a poner vamos yo creo que es más peligroso nuestros de este enemigo puede ser Inglaterra así que vamos a proceder ahí allí bueno venga aquí ya esto que le falta suministro no bien 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 en cuanto cortemos nada la zona etiopía capitulada vamos a ver si podríamos cambiar la movilización total cada vez este problema es que nos da menos población reclutable pero nos reduce un 10% de las fábricas de consumo pues no sé creo que no lo voy a cambiar porque lo de la población reclutable puede ser bastante importante así que no al momento no lo voy a no estoy seguro de esta decisión pero bueno no voy a estar aquí todo el día voy a dejarlo tal y como está y ahora reinvertiré los puntos de poder político en otro sitio alas y misiones sin nada no para la igual venga vamos vamos esta guerra no es demasiado difícil la verdad o no debería ser un chico difícil venga esta provincia va a ser la clave cual es la provincia de Turingen así que cuando cortemos por aquí va a ser todo mucho más fácil que nos falta ah cromo bueno mejor a Turquía venga seguimos aquí pues pues en el plan de cuatro años vamos a autarquía venga que ocurre que no tiene plan venga perfecto esto es un poquito pesado está pendiente tanto tiempo concentrada que es más susceptible de ataques de bombardeos enemigos pero también es más eficaz venga 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 esto es provincia esto es provincia de Turingen y de aquí exacto una vez que tengamos eso va a ser pan comido estoy haciendo lo bruto en verdad están avanzando por sitios no recomendados y en fin vamos a conquistar Berlín con la división acorazada pues demasiado tiempo no hay nada que podamos la artillería no? si que podemos ir venga ya hemos cortado esto bueno bueno esto ya está cayendo bueno y está la guerra en España venga vamos daos prisa quiero acabar el capítulo ya quiero acabar el capítulo habiendo derrotado a los nazis a ver si es posible y bueno aquí quien tiene pinte que vaya a ganar vale otra cosilla más bueno luego investigo venga ahora ganar la guerra dos 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 yo creo que si tomamos aquí estamos en mayoría si tomamos Berlín ya tenemos casi que garantizado todo vamos a poner apoyo aéreo los barcos la verdad es que me dan me da bastante pereza manejarlos porque nunca aprendí bien el sistema oh como es que hemos retrocedido demasiado tiempo estamos gastando aquí aquí a la Kaiser Berka venga vamos 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 que el capítulo tiene que ser menos de veinte minutos quería que fuese quince pero a ver uuuh que tengo cien puntos de mano de este le mandamos un agregado realmente nosotros deberíamos apoyar a los países monárquicos porque vamos a ser a ese frente los poderes centrales no vamos a gastarlo avanzando venga entonces claro la alemana y nacionalista no es monarquía así que no sé si a lo mejor hay que hacer como en Italia que hay que re-reinstalar la monarquía por lo menos en este gameplay en fin venga que más tenemos aquí de que podamos aprovechar eficacia extracción de recursos bueno no es algo que me llame la atención demasiado por ahora esto es mil novecientos treinta y seis ¿no? vale no es de investigación por supuesto las primeras cosas que hay que investigar yo ¿por qué no avanzáis? maldita serie avanzada en munich que sí hombre que sí se puede confiad en mí debe estar cumpliendo más de la cuenta venga me parece que lo voy a dejar aquí porque estoy investigando un poco sin tornizón no quiero que se diga más de veinte minutos así que si en un minutillo no hemos conquistado esto lo dejamos para el próximo episodio que muy bueno yo creo que en principio esto está ya casi casi decidido bueno pero quién sabe bueno bueno munich me avanza en munich el problema de este avance es que se van a quedar vale luego un fallo que he tenido creo que tendría que haberlo puesto todo súper agresivo bueno desde luego esta no va a ser la mejor manera de ganar la guerra pero es una manera vale 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 el desastre ahora tengo que solucionar el desastre que he provocado por intentar anticiparme bueno parece que sí lo voy a conseguir bueno pues nada veinte minutillos ya no quiero alargarlo más se ha puesto más interesante de lo que pensaba porque he hecho aquí los movimientos desastrosos y me va a costar más de lo que pensaba derrotar a los nazis así que nada en el próximo capítulo veremos cómo va esto muchas gracias por ver el canal y nos vemos en el próximo hasta pronto